JARANABEAT 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 es una agrupación que incorpora la danza y el activismo con sonidos afroamerindios, ofreciéndonos una propuesta musical que mezcla los orígenes mexicanos con elementos contemporáneos de zonas como Nueva York. JARANABEAT se hizo presente dentro de la Feria Nacional de la Cultura Rural Chapinú. Démosle la bienvenida a esta gran agrupación. Música Bienvenidos a una cápsula más de identidad La Voz de Nuestro México. Estamos en la Feria Nacional de la Cultura Rural Chapingo 2016 y nos encontramos con una agrupación excelente. Ellos son JARANABEAT. Chicos, bienvenidos. Gracias por recibirnos. Bienvenidos a Chapingo. Cuéntenos un poquito, ¿quién es JARANABEAT? JARANABEAT es un grupo que hacemos las raíces de la música mexicana, como la raíz indígena, la raíz afromexicana y la raíz andaluza. Y como éstas se recrean en Nueva York con las influencias de otros folclores primos y de la música contemporánea de allá. ¿Cómo es que surge esta gran agrupación? Bueno, yo soy nuevo aquí, pero si no ella es el que la forma en Nueva York hace más de ocho años, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, empezó como una banda pequeña y ahora es toda esta banda que ves aquí. Supimos que recibieron el año pasado un premio en México. Cuéntenos cómo fue y por qué fue. Bueno, el año pasado recibimos dos premios el año pasado. Uno fue el Mexican Music Awards, que es de música mexicana y ganamos el premio de mejor banda de folk contemporáneo. Y luego también por parte de la ciudad de Nueva York recibimos un reconocimiento por el trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de los ocho años en Nueva York, que incluye trabajo comunitario. Aparte de las canciones originales que tenemos, trabajo comunitario que hacemos en la ciudad de Nueva York, en pandangos, en dar talleres y también en venir aquí a México a aprender y llevar allá las cosas que hemos aprendido acá, compartir con la comunidad de allá. Entonces, eso fue nuestro año el año pasado. ¿Cuál es la principal característica de esta agrupación? La diversidad, sí. Creo que es la diversidad. Porque todos nosotros venimos de diferentes partes del mundo. Y las ganas de compartir. Y las ganas de compartir. Y las ganas de compartir. ¿Cómo es que deciden, como agrupación, hacer esta fusión de Afro con Folklor? ¿Cómo es que sucede? Bueno, al estudiar las raíces de México, uno comienza a profundizar y a ver cómo hay mucha desinformación, incluso aquí mismo, de cuáles son nuestras raíces. Y entre ellas, pues, vimos que hay mucha riqueza y mucho que experimentar y redescubrir en el folclore afromexicano, que es algo bien importante. Una raíz que apenas es reconocida, aunque ha sido una pieza fundamental en todo el desarrollo de la cultura mexicana. Entonces, es un término nuevo, vamos a decir, de los últimos 15, 20 años para acá, el afromexicano. Y, pues, es como mucha tela de donde cortar para uno que estudia los folclores. Profundizar en manifestaciones culturales que no han sido tan explotadas o que no son tan conocidas. Acaban de mencionar que todos ustedes son de diferente país, diferente cultura. ¿Cómo sucede que su agrupación se forme y llegue a tener una riqueza cultural enorme? Bueno, esta banda se forma en la ciudad de Nueva York y como he sabido, la ciudad de Nueva York es conocida por ser cosmopolita, por ser esa mezcla de diferentes culturas. Y creo que es el hervidero perfecto para una banda como esta. Además, yo soy de Costa Rica, llegué a la ciudad de Nueva York hace un par de años y me di cuenta que hay una raíz aborigen, hay una raíz negra común en todos los folclores del continente. En los folclores desde Sudamérica, con el amigo que tenemos del Chaco de Argentina, desde Centroamérica subiendo incluso hasta lo que es el folclore norteamericano, en el folclore, bueno, la música de Laredo, por ejemplo, en música norteamericana, canadiense, etc. Hay una raíz que siempre ha estado ahí, que no ha sido reconocida, como dice el fundador de la banda, sino es otra historia, pero esa raíz negra, esa raíz aborigen siempre ha estado ahí. Y Nueva York pues sirve como el escenario perfecto para incluir todas estas diferentes vertientes y todas estas nacionalidades en una misma agrupación. Cuéntenos un poquito acerca de su trayectoria. Bueno, yo igual soy nueva, así como Memo, y bueno, durante creo que 10 años, ¿qué es que lleva la banda? Nueve. Nueve años, se ha involucrado bastante gente, o sea, nosotros somos los últimos, pero ha habido más gente involucrada en el proyecto de Haranavid, y poco a poco traemos diferentes conocimientos de música africana, de Perú, y entonces esa trayectoria, de hecho, que con la música se ha dado como el lenguaje y la propuesta y el discurso que tiene Haranavid con todo lo que nosotros aportamos, y bueno, y con las creaciones de Sinoé, y con todo lo que él sabe de música brasileña, de música española, flamenca, y esa trayectoria se ha ido dando, formando con todo lo que cada uno sabe. ¿Qué es lo que busca Haranavid transmitir con su música? Bueno, pues yo creo que al final el gusto de hacerlo y compartirlo es lo que estamos buscando, ¿no? Básicamente porque, pues no creo que haya pretensión de lograr algo, sino compartir, ¿no? Eso es lo fundamental. ¿Qué representa para ustedes el estar presentes aquí en un foro cultural como este? Bueno, representa que nuestra música, bueno la música es tan libre que no se necesita idioma para aprenderla, aquí lo que nos representa estos foros es la oportunidad de poderle brindar la dimensión que tiene México, la dimensión de culturas que tiene, y pues nosotros como portadores o que estamos aprendiendo culturas de nuestro México, solamente queremos transmitir a la gente que lo más importante es la cultura, la cultura mexicana que se está perdiendo, que se está perdiendo por otros géneros que realmente, pues se van por la televisión, pero no se van a los montes, no se van a las rancherías, a los pueblos de donde emana esta música, ¿no? Entonces queremos regalarle a la gente un poquito de la cultura de su propio México. Por último, ¿me regalarían un mensaje para todos aquellos que nos ven? Pues que disfruten y pues que esto sea una oportunidad de ver un poco y conocer un poco lo que son nuestras raíces, y de dónde venimos y cuál es la música que sale del corazón y que puede tocar las almas y transformar un poco nuestras visiones de la vida y nuestros roles como músicos también y como personas, ¿no? Como vivientes del continente americano. ¿Nos regalan sus redes sociales? Tenemos nuestro website que es jaranavit.com, nos pueden encontrar y darnos un like en facebook.com, diagonal jaranavit, también tenemos twitter.com, diagonal jaranavit e instagram también nos encuentran como jaranavit. YouTube también, jaranavit. Por todos los medios solo tienen que buscarnos como jaranavit. Ellos son jaranavit y nosotros somos Identidad, la voz de nuestro México. Yo soy Marlene, nos vemos. M orejas de sus redes sociales y Councillorzione. Llegaron los tiebros, niños y Matricos, canamia, llegaron los tiempos, cantitos y benditos. Llegaron compartiendo diversos y hay un campingo, desnabia, a rester al amigo. ¡Gracias!